El Cadillal te espera propuestas increíbles este verano. O W L Carrousel Si hay un destino turístico que creció de manera significativa en Tucumán es el Cadillal. Con nueva infraestructura, la localidad luce al máximo su espléndido marco natural y logro posicionarse como una opción seductora para visitar todo el año. Pero que brilla de forma especial en los días de verano. En ese sentido, el Ente Tucumán Turismo, ETT, junto a otras dependencias del gobierno de la provincia. Preparó una serie de actividades para sacar provecho de todas las virtudes que ofrece esta villa veraniega. Verano 2023 Atardeceres increíbles, música, deporte y sabores que enamoran te esperan en el Cadillal. Turismo en movimiento De la mano del prestador de turismo Más 40 Vique. Música en un marco inigualable La última hora de la tarde es el momento ideal para disfrutar de un buen show musical y presenciar la caída del sol entre melodías y paisajes. Esa es la esencia de música al atardecer, propuesta que tendrá lugar los domingos a las 19 y que iniciará este 8 de enero con la actuación del grupo infantil Quexjadas como corolario del Día de Reyes y se extenderá hasta el 26 de febrero. Otros artistas que llenarán de ritmo el Cadillal serán Sacha Copla, Tumba o Decañas. Malamba, la banda del río Salí, los Tahuas y los Guayaveros, entre otros. Es una actividad que se realiza con apoyo del Ente de Cultura y el Ministerio del Interior y que invita a la familia a cerrar las jornadas de descanso de la mejor manera en el anfiteatro Los Tucutucu. Gracias por ver el video.